Música Bueno, en este vídeo de hoy, que la verdad no tengo muchas ganas de grabar, porque... Tengo a mi gatuka bastante enferma, no sé si sobrevivirá o no Es una enfermedad que parece ser que lo tienen mucho los gatos del pueblo Y bueno, esta es recogida, nos fuimos a un pueblo a recogerla porque la vieron mis padres en el pueblo y demás Bueno, fuimos a recogerla y eso Y bueno, parece que la enfermedad está muy avanzada y no sabemos si saldrá hasta la próxima semana No sabemos si sale o no Pero bueno, este no es el caso del vídeo Vengo a hablar de otra cosa Que es sobre las ediciones especiales Que últimamente en consolas vemos que... Que es algo típico y normal ver como una consola tiene todos los años al menos dos o tres ediciones especiales Entonces, realmente, ¿cuál es la edición especial? ¿Es la base o los juegos? O sea, o las ediciones especiales que se sacan Porque realmente, yo voy a una tienda, como puede ser Mediamarkt, como puede ser Carrefour o demás Y hay más ediciones especiales que consolas normales Entonces, la verdad es que esta tendencia de que se saquen tantas, tantas y tantas ediciones especiales Me parece un poco gracioso Porque creo que no es el camino Porque antes tener una edición especial era algo especial Ahora tener una edición especial es bueno Vale, tú tienes esa, mi otro amigo tiene la otra Yo me voy a comprar aquella No lo sé, no me parece tan especial hoy en día tener una edición especial Me parecían especiales, pues por ejemplo, ya os digo Tener en la Play 2, pues tener la edición plata, la edición blanca, la edición rosa Sí que me parecían más especiales O en la PSP, tener la blanca, tener la plateada esa del Final Fantasy, Crisis Core, o todas esas Pero, o en Nintendo Hace años que dejó de tener ediciones especiales como tal ¿Por qué digo esto? En Game Boy Color ya tuvo unas cuantas Pero es que luego con DS fue Y bueno, y antes de DS con la SP, con la Advance SP Por eso aquello fue que si la gris con los tribales La roja y negra La de Groudon, la de Kyogre La de... había un montón Realmente Hay consolas que la verdad que sus ediciones especiales No es que no hayan brillado Sino que es que todo el mundo tenía una edición especial de esa consola Entonces Es algo que se está haciendo muy normal y muy típico Se está normalizando, por decirlo de alguna manera Y la verdad es que yo hoy en día veo Consolas y veo las ediciones especiales Y digo, pues la verdad no me parece ya tan especial O sea, ya han llegado al punto de que ya no me parezca ni especial Sino una consola más Con un diseño distinto y se acabó Entonces Yo quería dar este punto Mi punto de vista Mi opinión sobre este tema Porque ya os digo Por ejemplo Mi colega se ha comprado En el anterior E3 O sea, en este E3 pasado La edición esta de los Days of Play O sea, los días de Playstation Vamos a decirlo La azul con los símbolos dorados y demás Y a ver, está bonita Y todo lo que tú me quieras contar Pero me parece una edición más Como a mí la edición que más me gusta Y lo dejo ya desde aquí Es la de Spiderman Y no por los motivos de Spiderman Sino porque me parece que es la única Que es de verdad única Porque es roja entera No hay otra edición que sea roja entera Bueno, sí, está la de Metal Gear Solid Pero es el modelo anterior Luego El mando Y esto sí que lo puedo decir Si no me equivoco Es el único que tiene los botones blancos Es el único Todos los demás mandos Pues sí, vienen que de un color el chasis Y demás Pero los botones son iguales Pueden cambiar a lo mejor el color del simbolito Pero todos son negros Y el panel y tal son negros Pueden tener algún serigrafiado especial O lo que sea Pero básicamente Tienen menos cambios Mientras que este sí que me parece único Realmente las ediciones especiales son especiales O simplemente es una edición normal Pero con otro color Porque ya os digo Simplemente en consola O sea, en Playstation 4 Tenemos un montón de ediciones especiales Por ejemplo Por ejemplo La del Final Fantasy XV La de la Slim Está relativamente bien Pero ¿Qué han hecho? Han cambiado un chasis mate A uno brillante Y la han serigrafiado Una luna y poco más ¿Os parece una edición especial? No sé Para mí ediciones especiales Serán las del pasado Las de ahora No me parecen especiales Me parecen más propagandísticas Que de otra cosa Porque casi todas son De tal juego De tal otro No es que digas Bueno Nos sacamos edición especial Playstation 4 blanca Y el que sea especial de verdad Y de esta es otra Yo por ejemplo Las consolas base De Playstation Son negras normalmente Y el color blanco De Playstation Es precioso Siempre, siempre, siempre Siempre es precioso No hay Yo creo que no hay Ninguna compañía Que haga diseños En blanco más bonitos Siempre y cuando Ya os digo No sea el base Porque cuando ya es base O sea El color blanco es el base Parece como que las compañías Bajan la calidad Del color O yo que sé Porque yo por ejemplo Recuerdo La PS Vita en negra Que es un consolazo Y decía Jo, es bonita Pero la veías en blanca Y decía Así es que es tremenda Y como eso no sé El blanco El blanco Que no es el base El color Siempre es como más bonito No sé Más cuidado Mientras que cuando es base No sé Como que lo descuidan O no sé O simplemente es porque Hemos visto por primera vez Ese color Y cuando vemos otro Pues nos llama más la atención No lo sé En Wii U Por ejemplo Me gustaba más la negra Que la blanca Pero bueno Esto es así Me parecía más cuidado El diseño negro Que el blanco Y en la Wii Lo mismo Entonces ya no sé Si es Porque siempre he visto La gran mayoría De las Wii Eran blancas Y claro Ver una negra Era oh O qué No lo sé Pero bueno Y con la 3DS Y demás Igual O sea Veías el negro Y decías Bueno no está mal Veías ese azul A mí no me llamaba el azul Bueno Pero luego veías La negra De edición especial Zelda Oh Qué bonita Bueno Decir que De la familia 3DS Todas las ediciones De Zelda Son preciosas De igual que sea La básica Que la XL Que la New 3 XL De igual Las 3 son preciosas Pero ya os digo Es un poco Un plan de Uff Es especial Realmente Porque No sé La verdad Es que cada 2x3 Es edición especial De esto De aquello De no sé qué De no sé cuál Entonces De especial Tienen algo O es que Nos lo quieren vender Como algo especial Pero no es especial Sinceramente No lo sé No lo sé Yo personalmente Creo que Las ediciones especiales Está pasando un poco Como en el terreno De los móviles Está saturado Está saturado Saturado Sacan un juego Edición especial Sacan un juego Edición especial Y que en consolas Pasa exactamente lo mismo Yo por ejemplo Me estoy acordando ahora De la Playstation 4 Pro Edición Monster Hunter World Que no sé si se merecía El título De edición especial Realmente Porque De especial Tenía más o menos Poco Porque Simplemente Tenía serigrafiado El logo Del Monster Hunter Y poco más Cambiaban un poco Los colores del mando Y eso Pero bueno No me parecía Nada de especial Me parecía Una variación Temática De la consola Pero no me parecía Una edición especial Igual que te digo Por ejemplo El primer modelo De Playstation 4 El de Destiny El blanco La edición blanca Que no tenía nada Serigrafiado Si no me equivoco Era la edición blanca Normal Ya está Solamente que te venía Con el Destiny Y como era blanca Era la edición especial Pues eso Si me parece Una edición especial ¿Por qué? Porque cambia el color Cambia Cambia O sea Respecto a la base Cambia Aunque solamente sea el color Pero ya cambia Pero eso de que Por ejemplo No Esta es una En negra Pero serigrafiado La otra en negra Pero no Ediciones especiales De verdad Pues mira La de los días de Playstation La de Letra La de Days of Day Place of Day O algo así Como se llame Esa Esa Porque cambia los colores Y un poco los logos La de Spider-Man También Otra que me parece especial Pero todas esas Que están metidas Negras Que solamente Están serigrafiado No Me parecen especiales No No me parecen Me parecen más especial La Playstation 4 Pro Blanca Que cualquiera de esas Y fijaos La Pro 4 Blanca La puedo comprar Cuando quiera Bueno Más o menos No hay tanto stock Como de negra Pero bueno Ya me entendéis No sé No me parecen especiales Y es que si nos vamos Al terreno Nintendo El único que respeta Algo Digamos La palabra especial En este terreno Hay que valorárselo Es Microsoft Microsoft Cuando saca Una edición especial Es una edición especial Ya sea la de ¿Cómo se llamaba esta roja? Ay se me ha ido el nombre O venía hasta Bueno Como se arañaba Y todo Era una edición especial En toda regla Joder Eso es una edición especial Una consola Que la base Es más Que no toma la base Como referencia Si no Cambia el chasis El color del chasis La da la temática Y encima el mando también Eso es especial No que te venga con el juego Y serigrafiado Cuatro cosas Pero que sea una consola Normal A la que simplemente A la carcasa La han serigrafiado No Algo especial De verdad La de Metal Gear Solid La 1200 Me parece que es el modelo Que te venía con el brazo ese O sea el modelo FAT Esa también era un modelo especial ¿Por qué? Me diréis Pues muy fácil Venía En roja Dorada Y luego tenía los motivos De Metal Gear Solid Ese es otro modelo especial En toda regla ¿Me entendéis por donde quiero ir? La dorada esa Que hubo por ahí De una empresa Que sorteó Luego la de Dragon Quest Otra que también Bueno dentro de lo que cabe Es especial La de los 20 años De Playstation También es especial La de los La que Celebrando los 500 millones De consolas vendidas También es otra edición especial ¿Por qué? Porque el chasis cambia realmente Cada una tiene su cosa Que la hace especial Pero las que vienen serigrafiadas Que no os engañen Que es una consola normal y corriente Serigrafiada Y se acabó Y me da igual lo que me queráis vender O lo que me queráis decir Los que estéis en contra No es especial No Y si me pusiese más duro Incluso quitaría La de los días de Playstation La azul También la quitaría Porque bueno Cambia el color y tal Pero realmente Pero bueno La voy a meter Porque cambia el chasis Y ya para mí eso es suficiente Pero para a lo mejor Para otras personas Que todavía son más exquisitas No Porque no lleva temática De nada Si no simplemente Es una Playstation normal De color azul Y con los símbolos Dorados Pero para mí es suficiente Pero para a lo mejor Para alguien que todavía Es más duro que yo No Pero ya os digo No Es como si yo digo No vale Mi Playstation es especial Porque no es la La brillante y mate Es la mate total Esa es especial Vamos a ver Un poco de sentido común Que tenga pintado algo No quiere decir Que sea especial Y ya está Mi PS Vita Lo único que le hace especial Es que trae Serigrafiado Atrás En el panel táctil Call of Duty Black Ops Y no sé qué Y trae la funda Punto Y la caja Que va a juego Con la temática Punto No trae más Entonces Edición especial Pues bueno Hasta cierto punto Podría Pero no Realmente no Porque el frontal Es igual Bueno me parece Que cambia algo También el chasis El chasis Lo que es el chasis De la consola Cambia algo el color Me parece que es Más gris oscuro Pero bueno Que tampoco es algo Que entendéis O sea que Que no Que tiene que tener Un cambio real Un cambio Donde tú veas Una del frontal Veas otra Y digas Vale Esta es de tal Y no porque tenga el dibujo Sino porque tú has reconocido Los colores Entonces ya os digo Que no se engañen Con esto de las ediciones Hay ediciones Es que Hay un montón de ediciones especiales Al año Cuantas hay A lo mejor 4 o 5 Y estoy hablando de Playstation Ya no me meto en Nintendo Porque me quedaría Vamos Pues Nintendo ya lleva De la Switch Lleva las bases Que son la gris Y la neón Lleva la de Splatoon Trae la de Smash Bros Ya me parece La de Pokémon Let's Go O sea Estamos hablando De año y poco Y ya lleva 5 o 6 O sea O más Que a lo mejor Se me han olvidado O sea es una barbaridad Pero bueno Que van a un ritmo De 4 o 3 modelos Supuestamente especiales Por año O sea que Que eso Pero yo personalmente Metería modelos temáticos Que entonces ahí sí que te diría Tienes razón Es temático Porque muchas veces Las consolas estas especiales Vienen con el juego Un serigrafiado Y bueno Relativo al tema del juego Y ya está No cambian nada más Mientras que Para mí Especiales ya os digo Son consolas Que cambian el color Como por ejemplo Ya os digo La del 20 aniversario De Playstation Esa gris Que tenía los colores A mí no me gustaba Pero tenía los colores De la original Joder Eso sí Eso sí Pero Ya os digo No 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 me parece Nada Para nada especial Pero para nada Pero bueno Esto es mi opinión Es mi humilde opinión Ya lo sabéis Yo siempre intento Ver las cosas Lo más positivo posible Pero ya os digo Porque a veces Oye esa gente Dice No pues que mi consola Es especial Es una decisión especial Perdona Si eso es especial Yo también puedo comprar Una carcasa A mi consola Y cambiársela Y ya es especial ¿A que no? No porque no venía con ella Vale Pues lo mismo pasa La tuya La tuya es una consola Que a lo mejor Sobraba de stock La han traído La han cambiado La carcasa Y a la volar No sé Yo que sé Cómo lo harán Sinceramente Pero es lo que os digo Me entendéis Que hay consolas Que no Que no son Para mí No lo son Son temáticas Temáticas Yo bueno Ya que estoy Con ediciones especiales Pues me voy a meter Un poco Con lo de los juegos Rápidamente Porque ya llevo 15 minutos Y me parece Una barbaridad Para un vídeo de opinión Pero bueno Aunque hay veces Que me he tirado más Lo que pasa es que Ahora como grabo Con la cámara Me veo cuánto tiempo llevo Bueno Pues la cosa es Que con los juegos En las ediciones especiales Está pasando lo mismo Que con las consolas Cada vez más cutres Peor calidad Peor cuidado Todo O sea Yo no he tenido Muchas ediciones especiales La verdad Y creo que la última edición especial Que he tenido Ha sido la del La del F4 Speed De Playstation 3 El Shift Creo que venía Y nada Te venía cuatro Ah bueno Sí, no Esa que es la última Edición especial Sí Que sin contar Gotis y esas cosas Para mí no son especiales Tampoco Hay gente que los consigue especiales Yo no Vale Pues venía con una carcasa especial Bueno Dos carcasas Una con forma de neumático Y otra de plástico Que tal Y venía con unos códigos De descarga extra De contenido extra ¿Eso os parece una edición especial? Pues sí Era una edición especial Ahora ¿Qué quieren traer? Os meten Unos premios Así Bueno Unos regalos Así de grandes Pero que son todo De mala calidad No valen para nada Y por eso os digo Que Realmente por eso Es una Una edición especial No Por ejemplo La tan criticada La de Resident Evil Que te trae una máquina De escribir 600 euros Pero que se han fumado Que se han fumado Esa gente Para meter 600 euros Una máquina de escribir Por mucha temática Que quiera O sea Es que hoy en día Que vivimos En una Ya estamos En una época En la que Con un poco de De esfuerzo Por decirlo de alguna manera Puede tener una impresora 3D Y por mucho Y si encima Te coges una de calidad Te puedes hacer Unos modelos 3D A medida De esa máquina Que solamente es cambiar La carcasa Y ponerla nueva Es que me parece Insultante Que te intenten meter Ese precio Porque tú te compras Una máquina de escribir Normal La diseño Es a tu gusto La carcasa La imprimes Y ya simplemente Es ir cambiando Sacando todo el mecanismo Y acoplándolo a otro Tan fácil Bueno Tan fácil Tiene muy complicación Pero quiero decir Lo que se puede hacer Que habrá gente Que diga Bueno Es que las plásticas Son de calidad No En las ediciones especiales Del juego Lo siento Pero no Tan cual Que me digas Que en la Playstation 4 Meterle una carcasa Hecha de ese tipo Si que puede A lo mejor Traerte problemas Pues vale Puede ser Pero Aún así Hay gente Que lo hace Pero No O sea No 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 Y es que encima Hacerte una carcasa Te vale 4 duros Realmente Lo que más tiempo Te lleva Es El El tiempo De fabricación De De impresión El resto Nada Por eso os digo Que no Hoy en día No os compréis Ediciones especiales De juegos Salvo que Os encante Ese juego Yo por ejemplo Me hubiera gustado Me hubiera gustado Le hacerme Con el Dark Souls Que vienen los 3 Y no sé Si te venía algo más Que el Souls Salía en Japón Que coño voy a hacer Yo con un juego japonés Si no puedo leer Nada Y nada Porque me parece Que traía un libro Y algo más Costaba un poquitín Y más Me parece que eran 90 euros Lo que costaba Y bueno Vale Pero traía Me parece un artbook Y algo más Traía Vale Pero Ya voy a hacer yo Voy a leer un libro En chino Que no sé chino O japonés Me da igual ¿Qué voy a hacer? Es que Ya os digo No sé Yo hoy en día La verdad No compro ediciones especiales Si el juego No me llama mucho Ya ha salido Goti Espero al Goti Lógicamente Si por ejemplo El Falcon 76 Mira Ahora estaba jugando Un poquitín Por ejemplo No esperado Porque le veía Muy buen precio Luego me gustan Los MMO Me gusta El mundo de exploración Me gusta Etc Todo eso Que tienen Este tipo de juegos De hecho Ahora que te hablo Un poco El Falcon 76 El día 4 Habrá parche Bueno Habrá una actualización Que mejorará El servidor Y añadirá Opciones nuevas Entre ellas Pues aumentará El baúl De 400 objetos A 600 Y luego El día 11 Habrá otra También mejorando El camp En este sentido El camp Para los usuarios Del ordenador Y bueno Todo esto Así que bueno Yo aprovechando Lo digo Y nada Yo por ejemplo Que el Fallout 76 Vamos a poner Sale el año que viene Es un pepino de juego Vamos a ponerle Mejora mucho Y tal Y termina siendo Goti Pues mira No considero Que estén mal invertidos Pero si yo llego a saber Si llegan a hacer bien Pues a lo mejor Hubiera esperado Porque si digo Va este juego Va a ser Goti Si o si O va a tener su Goti Pues espero Pero yo creo Que le están haciendo Una cosa y derribo Que no va a conseguirlo Pero bueno No me quiero meter con eso Yo por ejemplo Tengo Goti El Dark Souls Tengo Goti El Bloodborne El Fallout 4 Tengo un montón de Gotis Yo intento esperar al Goti Si veo que ese juego Tiene potencial para ser Goti Espero Espero porque Que viene con todas las expansiones Y merece la pena Merece la pena Yo por ejemplo Cuando compré El Horizon Zero Dawn Me salía más barato Comprar el Horizon Zero Dawn Y comprarme la expansión Que comprarme Que traía las dos cosas a la vez Y el Battlefield 1 Pues tampoco esperé al Revolution Esperé al primero Cuando estaba Me parece que me costó 20 euros Y me salía más barato Para comprarme el Premium Pass Porque me salió por 15 euros Me costaba 35 en total Mientras que el Revolution Solo me traía la primera expansión Y me costaba 30 me parece Entonces Y yo tenía todas las expansiones Así que Y ya os digo eso Que bueno Que luego las han ido regalando O sea que al final Pero bueno Yo ya os digo Que de verdad Las ediciones especiales Hoy en día De especiales Tienen entre poco y nada Tanto en consola Como en juegos Hay ediciones especiales Que están muy curradas Pero ya os digo O parecen curradas Porque cuando la ves en vídeo Está muy bien Pero luego la tienes en la mano Y dices Y esto como lo mueves Así un poco Se va a romper Entonces No sé Yo Rompo ahí lanzas A favor Del que critica Las ediciones especiales Porque No sé Creo que Hoy en día De especial tienen poco Creo que Van a La gente va a terminar Cansándose de esto Y al final Es que encima Hay veces que Tienes la consola Y dices Joder Si es que me cuesta 80 90 euros más La consola solamente Por llevar el serigrafiado Pues Creo que me compro la base Yo Por ejemplo Yo Si ahora me fuese a comprar Una Play 4 Pues a lo mejor Me compraba la de Spiderman No me gusta Spiderman Pero me gusta el color rojo Me gusta el mando Me parece una edición especial Legítima Pero Si veo otra consola Que por ejemplo Imaginaos Voy a poner ejemplos La de Spiderman Me cuesta 300 euros Y luego veo El mismo modelo Pero normal Y me sale por 200 Me voy a la de 200 No soy tonto Y pago 100 euros más Por una consola Que bueno Si me viene con el juego Todavía me lo pensaría Porque claro Sumas el valor del juego Y tal Y bueno Dices bueno Son 40 euros más Son 30 euros más No sé Entonces Pero si no El color rojo Y demás Se lo pueden meter Por donde yo te digo Porque Por muy bonita que sea Agarre más Y con estos tiempos Que corren La verdad Es que No Y ya os digo Que al final Lo que fomenta es Yo te ataco a ti Tú me atacas a mí Yo te la devuelvo Y tú me la devuelves Y así conseguimos Que la gente nos siga Tanto los tuyos Como los míos Porque habrá gente Que de tus seguidores Que pensará un poco Como tú Y habrá gente De los tuyos Que pensarán Un poco como yo Y no sé qué Y no sé cuánto Eso es lo que buscan Entonces eso No entréis en esos juegos Que se peguen entre ellos Y quieren Que se tiren la mierda Que quieran Y vosotros con palomitas Lo vais viendo Pero nunca entréis A fomentar esa guerra Que al final Los únicos que salen ganando Son ellos Tanto económicamente Como de otras maneras Así que sin más Me despido por hoy No va a haber más vídeos Lo siento Ya sabéis No tengo No tengo ganas Por lo de mi animal Estoy un poco Chof Porque hasta el martes O miércoles No vamos a ver Cómo va el asunto La hemos llevado ya Varias veces Al veterinario Pues que siempre nos dicen Lo mismo Que hay que esperar Y hay que esperar Y aunque la veamos Un poco apagada O tristona O tal Hay que esperar Ya os digo El primer día Que la llevamos No pensaban Que iba a pasar De ese día Aguantó Y ahora de momento Ha tenido días mejores Pero es que ayer y hoy La verdad es que está Un poco Bastante mal Yo la veo bastante mal Y estoy deseando Que pase ya el fin de semana Para que llegue el lunes O el martes No sé cuándo nos toca Me parece que es el lunes Llevarla sin falta Y a ver que nos dicen Si ha mejorado o no Porque ya os digo Ayer ha comido poco Y hoy está comiendo Relativamente poco Entonces estoy un poco así Estoy muy encima de ella La tengo todo el rato En el cuarto Está allí La pobre Y ya os digo No tengo muchas ganas Tampoco Y tampoco voy a estar Forzándome a subir Cuando no hay ganas Si mañana no hay vídeo Pues bueno Ya sabéis un poco Por qué es O por qué puede haber sido Y ya os digo Si no nos vemos Si me veis Si me veis Pues bien Perfecto Si no Pues mañana nos vemos Y si no nos vemos El lunes nos vemos Espero que ya el lunes Este de mejor humor Y demás Pero bueno Sin más Esto es lo que os cuento por hoy Espero que os haya gustado Espero que ahora Le deis una vuelta a la cabeza Respecto al tema De las ediciones especiales Y que no os dejéis llevar Por el hype Y por lo que os digan Otras personas Sin más Hasta mañana O hasta el lunes Dependiendo como se dé el día Hasta luego